De defensora crítica, Adriana Lucía sorprendió al exigirle a Gustavo Petro atención en la seguridad del país. La artista, que fue una de las principales voces en apoyo al mandatario durante su campaña, ahora pide acción, urgente, ante la ola de asesinatos de líderes sociales. Adriana Lucía, reconocida cantante cordobesa y figura destacada por su activismo político, volvió a capturar la atención del público, no solo por su música, sino por sus contundentes declaraciones sobre la situación social y de seguridad en Colombia. Tras ser una ferviente defensora y aliada de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, su voz cobró un nuevo matiz de crítica ante la situación que atraviesa el país, especialmente en lo referente a la violencia contra líderes sociales. El asesinato de Bruno Pambelé Moreno, un líder étnico del pueblo indígena Hidnu en Arauca, el 7 de julio por parte de grupos armados que operan el sector de Elipa, entre los municipios de Arauquita y Arauca, fue reportado el 21 de agosto por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Según Indepaz, Pambelé Moreno fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en su comunidad, acto que, según denuncias, impidió incluso la participación de personal funerario en su sepelio. Un mes después de ocurrido el suceso, Moreno se convirtió en un número más de las estadísticas que se llevan sobre los crímenes que enlutan a esta región del país. Este crimen se suma a una alarmante tendencia de violencia contra líderes sociales en el país, la cual fue uno de los puntos más críticos en la agenda de seguridad nacional. De acuerdo con Indepaz, en lo que va a 2024 se tienen registrados 1.110 asesinatos de líderes sociales, una cifra que refleja un panorama sombrío para aquellos que luchan por los derechos de sus comunidades y la defensa del territorio en Colombia. La intérprete de Quiero que te quedes, aunque respaldó al presidente y hasta ahora afirma no arrepentirse, fue una de las activistas en defensa de los jóvenes que participaron en el paro de 2021, desde entonces, por expresar sus opiniones políticas, recibió amenazas, lo que la llevó a distanciarse después de la victoria de Petro para proteger a su familia, de acuerdo con sus palabras en Tropicana. Pero lo que fue notable es que, tras dos años de gobierno, esta sea la primera vez que se pronuncia sobre la administración y sin mostrar apoyo. En este contexto, Adriana Luciano guardó silencio y en un mensaje compartido en su cuenta de X, lanzó un enérgico llamado al presidente Gustavo Petro, exigiendo una acción inmediata frente a esta crisis, un nuevo líder social asesinado. Esos que antes muchos decían, quién sabe qué andarían haciendo, los que su dignidad se les ha puesto en duda. Son 1.110 líderes asesinados este año, este horror sigue. Presidente Petro, esto necesita su atención urgente, inmediata. Este pronunciamiento marca un punto de inflexión en la relación de Adriana Lucía con la actual administración, pues, aunque fue una de las voces más destacadas en apoyo a Petro durante su campaña, ahora lanza una crítica de su gestión en materia de seguridad y protección de derechos humanos. La exigencia de la cantante reflejó no solo su preocupación personal, sino la de miles de colombianos que ven como la violencia contra líderes sociales sigue siendo una herida abierta en el país. El llamado de Adriana Lucía se suma el clamor de diversas organizaciones y activistas que piden al gobierno nacional tomar medidas efectivas para frenar estos homicidios y garantizar la protección de quienes, desde sus comunidades, continúan defendiendo la paz y los derechos humanos, pero también fue objeto de críticas. De esta manera, en redes comentaron en su publicación que, ve, antes Adrianita no bajaba de asesino al gobierno de turno, ahora que su gobierno necesita atención urgente, solo queríamos que te importaran también, gracias por alzar la voz, para cuando el llanto envió por esos muertos, como cuando lo hacía con Duque.